Visto como la gozadera, mayamita no te lo firmó, y en el rojo cabichuelo ¿Qué harías por amor? Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo Decirí en tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo Y no me lo llevo de paseo fuera de este mundo Me harías por amor Si me pensas, dormirías conmigo, solerías despiertas Y no se olvides de mi corazón Yo por ti estoy dispuesto a eso hay más Y yo por ti Y tú, y tú, vivirías conmigo, solerías por amor Porque yo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que haría yo Decirí en tu corazoncito para que no andes por ahí desnudo Y me lo llevo de paseo fuera de este mundo Y tú, y tú, y tú, y tú, ¿qué harías por amor? Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, 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 y tú Necesitas nada más escribir, me gustarás.